¿Cuáles son los antecedentes de glaucoma? Están los antecedentes de glaucoma, o sea, todo lo que es problemas con el nervio óptico y la presión ocular tienen altísima incidencia familiar y son pacientes a los que uno les hace mucho énfasis en que acudan periódicamente a la consulta e incluso a veces eso nos hace hacerle exámenes que no haríamos rutinariamente a otros pacientes solo por tener antecedentes familiares. Igualmente todo lo que llamamos defectos refractivos, que no significa otra cosa que defectos que se corrigen con lentes pero son importantísimos sobre todo en los niños, porque ¿qué pasa? Un niño que nunca ha visto sino a través de sus ojos como nació, él no tiene una referencia de lo que es ver diferente o mejor a lo que él ve pero cuando vemos que los padres son miopes, que sufren de astigmatismo, etc., entonces uno busca y muchas veces los niños tienen de hecho otra serie de factores o fallas que no se interpretan como fallas oftalmológicas y cuando los traen acá nos damos cuenta precisamente de que el problema es oftalmológico. Entonces todos esos antecedentes familiares son básicos, siempre se interrogan en la consulta. ¡Gracias!